Sabes que me vas a matar si no puedo convertir No pares de mover tus caderas y tus pies No detes de bajar hasta el amanecer Siempre te gustó ir por detrás Aunque sé que siempre me lo negarás Yeah, yeah, yeah ¡Tiroptimo! Por fin es sábado ya y no me lo voy a arruinar Ni tu cara de tristeza, ni tu mala lecheta Yeah, vengas a callar por ti eres fiesta hoy ¡Ven y vuelve a brillar! ¡No paremos de bajar! ¡Gracias! ¡Gracias!